Imagínense por tan solo un momento que en medio de una situación crítica tengan que mudarse de país y comenzar a trabajar como Uber. Y que casualmente un día como cualquier otro termines tomando un servicio y la pasajera te termine acusando de ser un abusador sexual. Pero que aparte de acusarte de haber cometido un delito que nunca llegaste a cometer, se burle de tu nacionalidad y aparte de eso te termine golpeando. Estoy casi un 200% seguro que independientemente de la persona que seas, no te gustaría vivir este tipo de situaciones. Por mera desgracia, el señor del que vamos a hablar en este video no tuvo la opción de elegir. Y es que hace un par de días se comenzó a viralizar un video en el cual parecía ser que una chica chilena había agredido física y verbalmente a un conductor de Uber por supuestamente haber sido un abusador sexual con ella. Spoiler, eso nunca pasó. Pero uno pensaría que esta chica, al momento de darse cuenta que la estaban grabando, por lo menos tendría la decencia de disculparse con el señor por haberlo insultado, agredido e incluso acusarlo falsamente de algo que nunca hizo. Pero parece ser que para esta chica chilena, el perdón no está en su vocabulario. Y es que incluso luego de que se filtrara este video, parecía ser que se había viralizado un supuesto comentario de esta chica, en el cual demostraba absolutamente todo, menos tener remordimiento por lo que hizo. Y tristemente, aunque no me lo vayan a creer, esto apenas es la punta del iceberg. Y es por eso que justamente les quiero recomendar que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre Connie Paz, una chica chilena que parece ser que agredió física y verbalmente a su conductor de Uber, porque simplemente le pidió que se sentara en la parte de delante del vehículo. Pero hey amigos, antes de continuar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De antemano, les quiero recordar que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. Puta, qué rico, eh. Honestamente, este tipo de casos me hace perder la fe en la humanidad. Y es que, de verdad me cuesta llegar a creer que una persona pueda llegar a malinterpretar cualquier tipo de frase, simplemente para conseguir una discusión que evidentemente no va a llegar a ningún lado. Pero antes de llegar a mostrarles todo lo que esta chica le hizo a su Uber, creo que primero tenemos que tener un poco de contexto. Todo este caos comenzaría gracias a un video que se había viralizado en Twitter. En este video se podía llegar a ver a un conductor venezolano que parecía ser que estaba trabajando como Uber en Chile. Por mera desgracia, este señor no sabía lo que iba a terminar pasando. Y es que, en medio de uno de sus servicios de Uber, parece ser que recogió a una pasajera que se notaba realmente indispuesta. Pues en el mismo video se puede ver como este señor amablemente le pide a la chica que por favor se siente en la parte de delante. Tengo entendido que la razón por la cual este tipo de servicios piden que las personas se hagan en la parte de delante, es porque de alguna forma u otra la misma ley les exige que los pasajeros que lleven deben ir en la parte de delante. Pues si llegado el caso la misma policía los llegase a detener, este mismo señor sería quien tendría que pagar las consecuencias. Conociendo esto y teniéndolo completamente claro, creo que podemos avanzar en toda esta historia. Y es que no me pregunten el por qué, pero una vez este señor le pide amablemente a esta señora que se haga delante, la situación escala a un nivel exagerado. Buena, usted es la del auto, ¿se puede montar adelante, hija? No, ¿cómo digo? Es que mi amor, que está fiscalizando mucho, por eso me lo estoy diciendo. No, ¿me puede subir adelante la fuerza, por weón? Sí, Edgar, pero usted me tiene que ir hasta así. No, pues no me puede subir de la fuerza. No, pues entonces no se monte, no hay problema. ¿Ya llegaste al destino? Sí, pero no me diga así, no me trate así. No, tú no me trate así, porque te dije que me suba adelante para tirarme las piernas. Si se puede, ¿cómo? No, no, pero es que yo no le estoy diciendo por nada malo, sino que le estoy diciendo, si no, o sea, baja, mi amor. Abaja, ese es mejor, porque yo... Llévame, llévame. No, 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 yo no lo he llevado. Bueno, voy a llamar a los carabineros. Llámelo a los carabineros, pero usted me está tratando mal. No te dije, no te dije nada. Me dijo que, ¿cómo más? Es así si yo no le estoy diciendo nada, yo simplemente... Llévame al destino, llámelo a los carabineros por acoso sexual. Bueno, por acoso sexual, ¿qué le estoy haciendo yo a usted? No, usted ha sido donado. Llévame, mi amor. A ver, ni siquiera sé por dónde empezar. Lo primero es por qué esta chica está diciéndole en la cara a este señor que la está obligando a la fuerza que se haga en la parte de delante. Cuando en el mismo video se puede llegar a ver cómo este señor, de forma completamente cordial, le está diciendo a esta chica que se haga en la parte de delante porque están fiscalizando en Argentina. Para quienes no sepan qué es fiscalizar, básicamente es lo mismo de lo que estábamos hablando hace un rato. Fiscalizar es básicamente que la policía te detenga y vea que todo está en orden. Y si este señor te está diciendo que te hagas en la parte de delante, es porque muy probablemente pueda llegar a tener problemas si te haces atrás. Por ese lado, creo que eso quedó más que claro. Pero hay algo que definitivamente, después de ver este fragmento, nunca voy a poder llegar a entender. Y es el hecho del por qué esta chica va a llamar a los carabineros para decirles que este señor la está acosando sexualmente. Miren, creo que he escuchado tonterías a lo largo de toda mi vida, pero esto es completamente irreal. Y es que creo que todos estamos viendo lo mismo. Un señor que lo único que está diciéndole a esta chica es que por favor se haga en la parte de delante. Por mera desgracia para este señor, todo esto que estaba viviendo, apenas era el comienzo. Es guaya que los venezolanos van a ver las aguas que tienen, así que es guaya. Pero usted no tiene que tratar uno así. O sea, tú no me puedes meter adelante a la cosa. Yo lo que le estoy diciendo es que me pueden quitar el carro. ¿Es mi problema o es tuyo? Porque a mí me da lo mismo, si tú trabajas bien en esto. Sí, mi amor, pero tampoco tiene que... Si yo me quito ahí atrás, es un problema mío, no podéis subirme a mí. Y menos si yo soy en menor edad, imagínate, voy a los pacos. Pero es que yo no... ¿Qué directivo que tú me querías? Hija, pero está bien, pero ¿cómo te me vas a decir eso así? Yo no le estoy haciendo nada malo. No, hija. No puede tratar uno tampoco así. Sí. Yo lo estoy tratando bien, yo no lo estoy tratando mal. Voy a hacer su país y me fue la delinquía. Háganlo bien. En este fragmento en específico es donde realmente podemos ver el problema real de esta chica. Y es que el problema que tiene esta chica con el Uber no es el hecho de que la haya obligado a que se suba en la parte de delante, sino que el problema real que tiene esta chica es que su Uber sea de Venezuela. Y si no es así, no entiendo por qué en varias ocasiones le recalca que se devuelva a su país y que de alguna forma u otra todos los venezolanos que llegan a su país lo único que hacen es delinquir. Sin embargo, algo que realmente creo que es de admirar es la calma que tiene este señor al momento de tratar con esta chica. Porque de verdad no sé cómo soportó tanto a una chica como estas. Estoy seguro que cualquier persona que está viendo este video en este momento habría pensado en abrir la puerta y terminar sacando a esta chica a la fuerza. Pero si habían sentido la suficiente rabia nada más con ver estos fragmentos, les juro que van a terminar buscando un psicólogo para controlar su ira luego de ver esto. Y es que a medida de que va avanzando el video, la cosa se pone muchísimo peor. Pues si ya de por sí era bastante irreal el hecho de que esta chica literalmente estuviera discutiendo sola, se vuelve aún más irreal la situación cuando nos damos cuenta que esta chica lo que quería conseguir con todo esto era hacer una funa completamente falsa. No puede obligarme a subirme delante o decirme, si no, no te llevo, no podía. Yo te voy a denunciar. Pero discúrpeme, pero yo no te hice nada más. No te voy a denunciar, tranquilo. Y yo no lo estoy haciendo nada más a usted. ¿Me estoy obligando a decirme delante? No, es que yo no lo estoy obligando, amiga. Yo le estoy diciendo que si puede montarse adelante. Realmente. Te dije que no, y como te dije que no, no me vaya a llevar, pues bueno. Esa mano se hace. Sí, pero usted no me tiene que tratar así, yo no estoy tratando con grosería. Ya te callamos, aquí con culiando. Voy a decirle a ver que le saque la concha y me mando armar, así que no voy a ir. No voy a decirle a ver que sea en el fiar. Te estoy diciendo en serio. No, soy buena. Sí, pero es que yo no lo estoy haciendo nada a usted. Cállate, conchino mare. Cállate. No, bueno, mire. Cállate. Yo no lo estoy haciendo nada a usted. Cállate. Usted no me tiene que estar golpeando. Acosador. Pero, ¿qué le estoy diciendo yo? Miren, les juro que en este momento estoy sintiendo un hormigueo en la cabeza. Amigo, ¿por qué existen personas como estas en el mundo? Pero, lo más gracioso del asunto es que incluso esta chica, luego de haber golpeado, insultado y acusado falsamente a su conductor de Uber, pensó que de alguna forma u otra se iba a terminar saliendo con la suya. Cosa que, bueno, en internet sabemos que nunca va a terminar pasando. Pues, este señor que afortunadamente tenía el metraje completo del abuso que había sufrido por parte de esta chilena, decidió publicarlo en internet y evidentemente colocar una denuncia ante esta chica. Lo que definitivamente este señor nos esperaba es que este video se hiciera tan excesivamente viral, tanto que literalmente internet terminaría encontrando el perfil personal de esta chica e incluso la terminaría endoxiando por completo. De hecho, en Facebook, que fue una de las redes principales donde se viralizó este video, se comenzaron a crear distintos grupos donde literalmente las personas se reunían nada más para encontrar a esta chica. Y es que, aunque, bueno, nunca he justificado el hecho de que las personas sean endoxiadas, creo que el caso de esta chica en específico puedo llegar a entenderlo. Y es que, de verdad, no les miento que cuando vi este video, sentí un hormigueo en toda la cabeza. De verdad, creo que con todos los videos que he grabado en toda mi vida, jamás he sentido tanta ira reprimida. Por desgracia para esta chica, supuestamente luego de que todo esto se terminara viralizando, parecía ser que mediante una cadena de noticias, había dicho unas palabras como sinónimo de arrepentimiento. Me arrepiento bastante de lo que hice. Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta porque pensaron que era yo. Me han amenazado de muertes y me han venido a buscar a mi casa. Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme. Publicaron una foto de mi mamá diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un derrame cerebral hace un tiempo y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca. Genuinamente, no sabemos qué estaba pasando en la cabeza de esta chica. Pero algo que sí es completamente seguro es que la violencia nunca va a tener ningún tipo de justificación. Y menos cuando a una de las personas que estás agrediendo es una persona que nunca te hizo daño. Porque sí, aunque esta chica haya insultado, golpeado y acusado falsamente a este señor, este señor en ningún solo momento le dijo ni una sola mala palabra a esta chica. Lo cual creo que indudablemente habla mejor de él que de ella. Pero esto es simplemente mi opinión. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de todo este tema en la caja de comentarios. Por mi parte, si de todo esto pudiera sacar algo, lo único que sacaría sería un consejo. Y es que el consejo que nos deja toda esta historia es que a veces la paciencia puede terminar recompensándonos. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Este señor es mi ídolo. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo, siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau.